Estoy enamorada Quiero beber los besos de tu boca Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sinofrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y que bien, y que bien me hace amarte Arriba, arriba, arriba Yo soy Gastón Fernández Soy Marra Claro Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios Y agua apasionada Para que dejamos Sueños de la nada Que estoy enamorada Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte